Hola, nosotros somos el amigo de las tormentas, esto es Comercial y estamos en el bonus musical de Zona Backline. Tu dedo apunta a mi sombra, no has parado de criticar, alardeaste este juego y hasta ahora no me has logrado impresionar, he aguantado tu falsa gloria, pensas no te derribar, cruje todo en mi interior al escuchar tu mierda comercial. ¿Crees que eres muy exceso, con tan mala calidad? Eres el idiota que se crea artista, vaya otro bastardo más. Dime, ¿de qué estás hecho? ¿A quién tratas de imitar? Menos mal que tú sí has tenido una educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!